Sean bienvenidos a Las Como, y yo soy su presidente LACS, y esta es la única comunidad en internet que detrae noticias de las principales obras de todo el país. Se dio a conocer por parte del Ayuntamiento de Atenco, ubicado en el municipio de San Salvador Atenco, en el Estado de México, que en la próxima temporada de lluvias se contribuirá en gran medida a la prevención de inundaciones en las colonias que presentan encharcamientos. La llegada del equipo hidroneumático para desasolve, BACTOR, favorecerá con la limpieza de las redes de alcantarillado y colectores pluviales, evitando de igual manera riesgos de salud para la ciudadanía. El BACTOR 2100-IPD es uno de los camiones de vacío más avanzados y eficientes en el mercado actual. Este vehículo está diseñado específicamente para la limpieza y mantenimiento de las redes de alcantarillado y drenaje, y cuenta con características únicas que lo hacen ideal para este propósito. En cuanto a su capacidad, el BACTOR 2100-IPD tiene una capacidad de carga máxima de 12 yardas cúbicas, lo que significa que puede transportar grandes cantidades de residuos líquidos y sólidos. Además, su tanque de agua tiene una capacidad de 1500 galones, lo que le permite realizar limpiezas prolongadas sin tener que detenerse para recargar agua. El sistema de succión del BACTOR 2100-IPD es impulsado por un motor diésel de 10.8 litros y 425 caballos de fuerza, lo que le permite alcanzar velocidades de hasta 65 millas por hora. Su sistema de presión diferencial es capaz de generar hasta 3200 PSI 80 GPM, lo que lo hace muy efectivo para la eliminación de sedimentos y obstrucciones en las tuberías. Otra característica importante del BACTOR 2100-IPD es su boquilla de limpieza de alcantarillado de alta eficiencia. Esta boquilla tiene un diseño patentado que utiliza chorros de agua de alta presión para limpiar las tuberías de manera más efectiva y eficiente que las boquillas convencionales. Además, su brazo de vacío articulado y su sistema de control remoto inalámbrico le permiten llegar a áreas de difícil acceso y operar el vehículo con mayor precisión y seguridad. En términos de comodidad y ergonomía, el BACTOR 2100-IPD cuenta con una cabina espaciosa y cómoda equipada con tecnología avanzada, incluyendo una pantalla táctil de alta definición y un sistema de monitoreo de cámara para la seguridad del conductor. Además, su sistema de suspensión neumática y su asiento con calefacción le brindan una conducción suave y cómoda incluso en terrenos irregulares. ¡Gracias por ver el video!